Música Hay noticias que bordean la ciencia ficción Estaba leyendo en la prensa que Venezuela Importando 500 mil barriles de petróleo a los Estados Unidos Digo, pero que cosa es esto? Un país petrolero por excelencia Pero lo más increíble es Que a pesar de estar importando 500 mil barriles de los Estados Unidos Sigue mandando barriles a Cuba Pero eso que cosa es? Pero además, sigue barriendo Porque además, es que lo que la gente no sabe Que hoy día, el que le debe dinero No es Cuba a Venezuela, es Venezuela a Cuba Esto parece ciencial Porque además hay una cuestión muy interesante Cuando el petróleo estaba a 100, 105, 110 dólares Y empezó la ayuda cubana Para mantener una economía Un intercambio comercial equilibrado Le pusieron grandes precios a los médicos A los artistas, a los deportistas A todos los trabajadores A los técnicos, a todos Para que se mantiene equilibrado Pero cuando cayó el petróleo A 20 y pico de dólares que está ahora Los precios anteriores siguen A la Venezuela Le debe a Cuba Pero esto parece Que... ¿Cómo es posible que un... Bueno, yo te voy a confesar Yo te voy a decir algo Que esto a lo mejor no... Da pena Da pena La intervención cubana en Venezuela A Venezuela A los venezolanos le debe dar pena Que su país sea dirigido Y orientado de La Habana Por un gobierno fracasado Y en esto Tengo que hacerle Un señalamiento A la Asamblea Nacional La Asamblea Nacional Está enfrascada En buscar la liberación De los presos políticos Formidable Está enfrascada En derrocar a Maduro Perfecto Una ley Para ordenar El Banco Nacional La emisión de dinero Pero creo que la primera ley Que tiene que hacer Es sacar a los cubanos de ahí Es sacar a los cubanos Y erradicar ese sistema Porque esa es la causa De todos esos males Lo tiene el gobierno de La Habana Esa es la causa Pero además Cuando usted ve Un documental en Venezuela Que ve a esas familias Y esos niños Haciendo una fila Que no se acaban nunca Para comprar alimentos Eso es lo que hay que buscar Lo primero que tiene que hacer La Asamblea Nacional Es una ley Para erradicar el hambre En Venezuela no puede haber hambre Porque es el país Que tiene Las reservas petroleras Más grandes del mundo En el Orinoco Y tiene las reservas Financieras Las reservas en dólar Más grandes La sexta del mundo Entonces ¿Cómo va a haber hambre? Y entonces ¿Qué está esperando? ¿Qué tiene que esperar la gente? Usted ve a esas personas Con sus niños en los brazos Haciendo fila Pero eso no puede esperar Eso ¿O qué quieren? Un estallido social Ahí en Venezuela Hay que buscar La forma de resolver El problema De los alimentos En Venezuela Eso es impostergable Mi amigo Es preferible Que todo lo demás Que está muy bien hecho Pero los alimentos Hay que buscarle solución Y la otra cosa Para mí Las dos leyes fundamentales De Venezuela La soberanía nacional Tiene que estar Por arriba de todo No puede ser La intervención De un gobierno extranjero En los asuntos internos De un país Y la segunda cosa Tienen que erradicar el hambre Tiene que estar